5 de la tarde con 30 minutos, vamos a cambiar de tema porque esta jornada se registró un fallido allanamiento en la comunidad de Temucuicui. Ese operativo estaba relacionado con una orden de detención en contra del huerquén Jorge Huanchullán. Ignacia Jiménez nos va a contar los detalles de este fallido allanamiento para cursar esta orden de detención. Ignacia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un operativo que se da solo horas después que fuera la propia comunidad la que informara que se va a mantener en la clandestinidad del huerquén Jorge Huanchullán. Parte de este comunicado dice que esto es por justamente el estado de salud de Jorge Huanchullán, que es quien estuvo entubado cerca de 14 días y se mantiene en un estado delicado de salud. Recordemos que él estaba en el hospital de Victoria hasta hace algunas semanas atrás. Estuvo cerca de un mes internado en ese recinto asistencial por COVID-19. Fue cuando él fue dado de alta que se intentó su detención por parte de la policía de investigaciones. Eso se logró por un par de horas y después por orden de un tribunal fue dejado en libertad. Días después se produjo su formalización por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas y fue ahí donde se decreta esta prisión preventiva que él no se ha presentado a cumplir y por eso se encuentra en clandestinidad. Tuvimos la oportunidad de conversar con la defensa de Jorge Huanchullán durante esta jornada. Su abogada nos explicaba que esta decisión, tal como dice el comunicado de Temucuicuy, es justamente por el estado de salud del huerquén de la comunidad, que ellos se lo trataron de hacer ver de todas formas a los tribunales, incluso a la corte de apelaciones de Temuco. Sin embargo, dicen, no fueron escuchados. Los quiero invitar a que revisemos esas declaraciones de la abogada de Jorge Huanchullán. Nosotros hicimos todo lo posible a través de recursos de amparo, a través de recursos de apelación, en los cuales presentamos todos los antecedentes. Nosotros nunca esperamos que tribunales no hubieran tomado en consideración los dichos de los propios médicos que establecieron que había un riesgo inminente de Jorge en el sentido de poder contraer otro tipo de enfermedad y recaer nuevamente en gravedad en su salud. Y esto evidentemente lo presentamos, todos estos antecedentes. Desgraciadamente la institucionalidad decidió imponer una medida cautelar que evidentemente afecta a la seguridad de mi representado, a su seguridad individual, a la dignidad como ser humano para el que se pueda recuperar. Su abogada nos decía que distinta hubiese sido la situación si, por ejemplo, esta prisión preventiva hubiese sido un arresto domiciliario porque él se encuentra en un estado de recuperación después de haber estado internado por COVID-19 con tratamiento kinesiológico para volver a caminar, para volver a hablar, que estuvo cerca de 20 días entubado, internado en estado crítico en el hospital de Victoria, decía su defensa. Eso es lo que opina la defensa porque distinto es lo que ha opinado la policía de investigaciones, el Ministerio del Interior durante esta jornada intentaron ingresar muy temprano por orden judicial hasta la comunidad de Temu Kuykui para cumplir con una orden de entrada y registro y unas órdenes de detenciones, entre ellos la pendiente en contra del corpino Jorge Wenchuyán. No fue posible terminar esta diligencia que incluso la defensa de Wenchuyán, dice, era algo que no se quería llegar a ese tipo de diligencias porque se ha llevado a una especie de guerrilla en esta zona. Incluso hoy día el personal policial tuvo que salir del lugar sin completar la operación y los quiero invitar a que revisemos justamente esas palabras porque ellos dicen que se fueron repelidos por balas. Hay varios videos que han circulado justamente de lo que fue este operativo muy temprano en la madrugada de esta jornada. Pasemos a revisar las palabras de la policía de investigaciones y del Ministerio del Interior. Hoy los mismos que asesinaron el 7 de enero al inspector Morales en Temu Kuykui, esas mismas balas asesinas impidieron que se pudiese ejecutar una orden de aprehensión en contra de una persona que está siendo investigada. Hay que remontarse al operativo del 7 de enero en donde quedó acreditado que dentro de alguna zona de Temu Kuykui y sobre todo ligado a las viviendas justamente de estos narco delincuentes hay droga, hay armas, hay municiones, hay vehículos robados. Y más encima ahora tienen una especie de organización de una guardia delictual que cada vez que ingresa un policía los atacan con armas de grosso calibre. Consistentes en una orden de traigo registro por el delito de robo con violencia y además una orden de detención en contra de un sujeto por infracción al aire de drogas y armas, personal de la policía de investigaciones, compañía de carabineros de Chile, en una planificación conjunta hicieron ingreso a la comunidad Temu Kuykui, lugar donde fueron recibidos con numerosos disparos en contra del personal policial, sin que resultaran funcionarios lesionados. No obstante, a las diligencias realizadas no se logró cumplir plenamente el objetivo, por lo que en estos momentos nos encontramos evaluando la situación para determinar nuevos puntos de acción. Mati, vamos a ver qué pasa en este caso porque sabemos que se ha decretado en clandestinidad el paradero del huerquén Jorge Huanchullán, lo ha dicho desde su propia defensa que esto es una decisión que toman las machis de la comunidad de Temu Kuykui con el fin de proteger la salud de Huanchullán, pero va en contradicción con una decisión de un tribunal que ha decretado su orden de detención, su prisión preventiva, mientras dure esta investigación donde él fue formalizado por tráfico de drogas por porte ilegal de armas y municiones. Aquí se cruzan dos temas, uno que tiene que ver con la salud de Jorge Huanchullán, por el cual su defensa considera no debería estar en un recinto penitenciario, junto con una orden judicial que sí ha decretado que él pase esta prisión preventiva en la cárcel de Angola. Muy bien Ignacia, muchísimas gracias por toda la información, que tengas buenas tardes hasta cualquier instante.